¡Listo! Empezó Extreme Rules y el primero en salir es el arquitecto, el endemoniado Seb Rawlings que vamos a hablar un poco de las oportunidades, las chances y las posibilidades de cada luchador mientras va entrando al rey Seb Rawlings ya peleó con la bestia encarnada, no fue en su momento un duro rival así que me parece que por ahora Seb Rawlings no tiene muchas oportunidades de volver a enfrentarse a Brock Lesnar y mucho menos destronarlo, yo creo que Brock Lesnar va a retener su cinturón peleé contra quien peleé, él va a seguir siendo campeón cuando descienda el cinturón contra el ganador de este combate así que si me dicen que tuviera que apostar por alguien, no apostaría por Seb Rawlings ya mientras entren luchadores que yo creo que va a ganar, diría que por ellos apostaría ustedes también pueden decirme en los comentarios quiénes creen o quién creen que va a vencer en esta lucha donde todos los hombres pelearán tratando de ser ellos el que quieran ponerle las manos a Brock Lesnar o medirse con Brock Lesnar, ya que es un luchador bastante poderoso y es uno de mis mejores caballos aquí está Brett Wyatt, saludos para Brock en Pantons, para Juan, para Mario, Leyva, para Fernando Melgarejo o Melgar, Finn o Seb Rawlings son los que van a ganar, dice alguien por aquí Finn Valor creo que tiene más oportunidades que Seb Rawlings y sí, y de hecho Finn Valor tiene, pero no deberíamos hablar de ellos porque está entrando Brett Wyatt hablemos de las posibilidades que podría tener Wyatt yo creo que no, porque una lucha de Lesnar con Wyatt no sé, no siento que tenga mucho ritmo me parece que Brock Lesnar debería juntarse con alguien ágil, ¿no? para que sea un poco emocionante el combate, la fuerza y la agilidad saludos para Ezequiel, así que yo pienso que vaya a vencer Eddie, ¿tú juegas de doble supercar? no, no me gustan los juegos de cartitas saludos para Adrián Batista, Obultista, ¿cuál es tu juego favorito de lucha libre? buenísima pregunta, realmente los juegos de Play 2, los juegos de Play 3 tienen gráficos impresionantes, de Play 4 más aún aunque todavía siguen viéndose caricaturescos, ¿no? pero yo creo que me divertía jugando en la Play 1, el SmackDown 2 me encantaba jugarlo, era demasiado innovador me acuerdo que salíamos del colegio y me ponía a jugar y en esa época también la WWW estaba en su mejor momento pero Stone Contest y Busting, desbloquear el Stone Contest y Busting aplicar el Stunner Stone con Stone Contest y Busting a la roca en el juego era demasiado, demasiado divertido pelear dentro de Backstage o dentro de las ambientaciones poder agarrar y hasta conducir automóviles para golpear y atropellar tenían muchísimas cosas que deberían todavía existir pero a pesar de tener unas Play 4 que te comías es mucho más poderosa han obviado, ¿no? y han quitado cosas que hacían divertido los juegos de hace muchos años ni siquiera se puede escoger jugar como árbitro en este Play 4 o sea, no me jodan, es divertido me encantaba jugar como árbitro en él y me lo han quitado en la Play 4, no he podido hacerlo en Play 3 se puede y en Play 4 no, qué jodido bien, ahí está Finn Balor lo dice que entre con su atuendo de demonio voy a jugar con Finn Balor porque yo creo que es Finn Balor o Roman Reigns los dos que tienen oportunidades para vencer en esta pelea y pelear contra Lesnar y tratar de arrebatar el Stunner Stone ya les dije que ninguno de vos va a poder conseguirlo pero si tienen opinión Finn Balor o Roman Reigns no hay otro más saludos para Gael Vázquez y la entrada de Finn Balor es larguísima así que vamos a pasarlo, eh amigos ahí está, pues recibiendo el apoyo del universo de la WWE tal vez yo creo que si Finn Balor pelea con Lesnar va a salir lesionado bueno, ya saludos para Sebas Arguello para Miguel Ángel para Luis Roberto Juan Tolava y a Gosmay que es si juegas con Digno Ambrose tendrás una oportunidad por el título de de Conor Mayor no amigo así me prometan lo que me prometan así me prometan que mañana sale el pack de Alexa Bliss yo nunca nunca voy a jugar con Digno Ambrose jamás de los jamás sería como no sé comer caca es demasiado demasiado imposible que haga algo así comer caca para ver pero jugar con Digno Ambrose no saludos para Lucho Rojas para Meli Romero para Cruz Rodríguez para Leonardo para Login Crash para Lucho Rojas para Juan 1509 que me dice gay presentame a tu mamá o a tu hermana Alejandro Pérez González saludos Sat Puchik Matías Gamer Gabriel Gamer Roman Reigns win dice MrGamer75 si ya les dije que si no es Sin Valor es Roman Reigns solo está entre ellos dos los que yo creo que van a vencer y pelear contra la de esta encarnada brrrr no se escucha la música obviamente no se va a escuchar si tiene copia ¿cómo se va a escuchar? saludos para Jane Carlos Naranjo Brito ¿usarías a Zed o Adi? a Zed o Adi no entendí siguiente pregunta MrCMpamBW saludos Leonardo está preguntando en los comentarios quien soy tal vez que está subiendo recién a la transmisión y ya les dije voy a escoger a un luchador que yo pienso es el que va a vencer en esta fatal de cinco esquinas y he escogido a Sin Valor voy a ver si puedo vencer a estos insectos que quieren todos todos quieren enfrentarse contra Brock Lesnar y quitarles un tron pero yo parecón Sin Valor porque me agrada si me cae bien pensé que iba a ser un luchador exagerado pero no lucha muy bien no es que me encante pero no me disgusta y me gustaría también verlo enfrentado con Lesnar aunque siento que es una pelea bastante dispareja pero vamos a ver que puede ofrecernos Sin Valor creando con alguien que lo supere en todo bueno hasta ver igual ya me superó me arrojó como una bolsa de basura pintada afuera del ring y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la inteligencia artificial de los luchadores es una porquería a veces los cubren sin ni siquiera aplicar un finisher y ya no pueden romper el conteo así que apenas cubran a Seth Rollins o a Roman Reigns yo tendré que ir corriendo como si me hubiera dependido de ello para arrebatar o robarle el conteo y ser la protesta por excelencia uy le tiró la super rodillazo montado desde las cuerdas Seth Rollins muy rápido ese parece un mejor finisher que el finisher que tiene del rodillazo cambió el finisher ya Seth Rollins como no me gusta ese nuevo finisher que tiene que opinas de Chinchuk Nakamura me dice Saúl Rodríguez les dije que en el evento que pasó que evento fue backlash creo que fue espero no estar equivocado les dije que ahí iba recién ver luchar a Nakamura pero la verdad es que me fui a comprar mi arroz chauja yo pensé que si Nakamura estaba como que anunciado de que será su debut en backlash yo pensé que no iba a ser la primera lucha sino una lucha intermedia o por lo menos ya por acabar el evento pero no fue la primera pelea y cuando llegué ya había acabado la pelea de Dobsickler con Nakamura así que no lo vi luchar tampoco vi la repetición imagino que lo vele todavía en SmackDown ya he peleado en SmackDown después de backlash es que tampoco veo SmackDown como yo estoy en el gimnasio y enseño a unos amigos a boxear me quedo hasta muy tarde ya no veo SmackDown solamente llego a ver Rao SmackDown no lo veo aunque SmackDown viene a Perú viene SmackDown viene mi caballo AJ Styles y en estos días voy a comprar la entrada para el Rainsight porque voy a ir y voy a grabar todo lo que pueda grabar no se asurra al canal como ya lo grabé cuando vino Rao ahora grabaré SmackDown Live viene Randy Orton viene AJ Styles lo que me disgusta es que va a venir otra vez un negro día ya los vi y ya no son mis caballos viene también la peor equipo en parejas no se que de bueno le ven no se si tendrán fanáticos los huevones de los uso nunca me han gustado ese equipo la verdad ojalá que cambie ojalá que haya un draft o cambien superestrellas y no venga un nuevo día y tampoco vengan los usos y vengan mejores imagínese que vengan los Hardy Boys un día épico Eddie estás ¿qué? Gilberto Vera saludos TheGamerCity salúdame con la voz de Vegeta dice Alvarísimo lo siento no puedo Miguel Ángel quiere sexo ¿crees que los Hardy Boys defiendan los títulos a ese siguiente combate que voy a grabar después de este en la noche o mañana en la mañana voy a grabar los Hardy Boys versus Cesaro y y Shames empezó a sangrar Seth Rollins toma esto uy pero estoy golpeando a la nada uy pero que huevón miren 7 palazos de Kim y no le cayó a nadie bueno ahora si a Brett Wyatt ah creo que van a retener espero que si no porque si no retienen pueden empezar a ser Jover y no me gustaría ver de Jover a los Hardy Boys y no sé que tanto tiempo irán a luchar dentro de la WWE y no creo que sea por mucho tiempo tal vez uno o dos años no creo que se queden por más ¿qué pareja te gusta más? ¿la de James Cesar o los Hardy? las dos me agradan bastante pero yo crecí viendo a los Hardy Boys como campeones como pareja así que hay un cariño especial o una admiración especial para los Hardy Boys en los comentarios quieren que hagamos la lucha de Stone Cold de Steve Austin versus Homer Simpson muchos me preguntan ¿por qué no hacéis videos de leyenda amarilla? y les voy a contestar y espero que no lo tomen a mal hay un problema con YouTube que ya no paga o sea no sé si ustedes saben y creo que ya todo el mundo lo sabe los que suben videos a internet cobran o ganan dinero si sus videos tienen visitas y bueno los youtubers viven de eso ¿no? del dinero que generan sus videos pero ahora hay un problema con YouTube que ya no no pagan o sea prácticamente tú subes un video pero no te genera ingresos y eso ha hecho como yo también ha hecho que ya no pueda quedarme solamente subiendo videos sino buscar un trabajo ¿no? porque si no me da YouTube dinero no tengo con que comer así que tengo que trabajar no tengo tiempo para grabar después de que no grabo y hacer los videos de Homero grabarlos editarlos me tomaba y me va a seguir tomando muchísimo tiempo y para no ganar nada no sé pónganse en el lugar de uno uy bien aplicó el el pedigree y vamos a comer el mandado a Seth Rollins amigos aquí no jaja y serás tú el que ahora será víctima uy miren con los que les perdéis y aplicamos está Roman Reis el super finisher de hecho ya está hecho mierda pero estará más hecho mierda aún con los pisadores dobles en el cuerpo de Roman Reis y seguimos vengándonos de que haya sido él el que acabara con el tío Bünder que aunque tenemos que tener cuidado de otro luchador que es demasiado terrorífico que es Beth Wyatt ah está cansado pero porque te cansaste Timbal en el momento menos ah por turo y eso sería genial que hubiera un momento en el combate en el que todos aplicaran sus mejores movidas o sus finisher imagínense que ahora sea Wyatt de que me aplique de hermana y lo hizo ah pero felizmente rodé jajajaja lo cagó Seth Rollins gracias caballo uy miren todos quieren lucirse aplicando sus mejores movidas ¿eh? Eddie ¿volverías a jugar en la Play 3? Broken Pantone no porque no la tengo se me malogró se me malogró la Play 3 hace poco se me malogró la Play 4 han sido peores muy malos días para mí he gastado dinero y ahora tengo que ahorrar dinero para comprar la entrada para Rainsight de la WWE y cuesta 750 soles son como 220 dólares algo así es caro está caro miren se amargo finbal quiere romper las mesas para los que recién se conectan mañana aparece 100 Pantone ya está confirmado sí claro oh no no uh felizmente Roman Reigns es duro debe ser ni siquiera me di cuenta por leer la noticia de que un insecto aquí mentiroso decía que iba a aparecer 100 Pantone pero es imposible ¿no? ah Eddie ¿qué luchador te gusta? esa pregunta me la hacen cada rato y siempre la respondo que quede claro por favor soy fanático de la bestia encarnada Brock Lesnar de Strong Contest y Bosting y bueno Corengol creo que ellos nada más luego otros solamente me gustan pero soy fanático de Strong Contest y Bosting eh ¿a quién estás usando y por qué? dice Felipe Barrera bueno al empezar el video dije que voy a usar al luchador que yo creo tiene más oportunidades de vencer en este combate fatal de 5 esquinas y yo creo que es Finn Balor y soy yo el que agarró la escalerita y voy a bueno iba a meterla al ring para aplicar imagínense que tengamos o podamos echar a alguien encima de la escalera y luego aplicar los pisotones dobles uuuh miren con Seth Rollins y Finn Balor con Seth Rollins tienen asuntos pendientes todavía recordemos que fue Seth Rollins el que lesionó y por culpa de esa lesión tuvo que dejar el título universal Finn Balor así que creo que sería uy no no que explico ah no no pensé que iba a aplicar la hermana Abigail y les iba a decir que iba a ser como justicia divina que ganáramos el combate venciendo a Seth Rollins vamos Finn Balor hazlo y lo hicimos super pisotones para ti también y ahora cúbrelo ya que Ray Wyatt está ocupado con Roman Reigns uno dos ah estaba estaba en escaso segundo entonces se cagaría con Roman Reigns como marita sea me comió mandado a Brett Wyatt uy ojalá que se vaya Roman Reigns afuera que tonto jajajaja entonces también aplicaré este movimiento que me gusta mucho de de Finn Balor también son pisotones le gusta mucho pisar a la gente uy que cagada de huevón de de Roman Reigns no dejó que nos luciéramos entonces hay que hacerle que pague caro su sabía de robarnos nuestro momento de gloria tú serás victimizado ahora toma esto no te recuperes Ray Wyatt mire como quedó mire puedo golpearlo y lanzar el cuerpo de Roman Reigns encima del cuerpo de Seth Rollins jajajaja que divertido ahora primero te golpearé a ti no quedó glitchado bien perfecto tenemos fuera de uy no se recuperó maldita sea no 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 otro cabrón que mejora mi movimiento especial decía que se iba a quedar linchado para siempre Seth Rollins ahí un golpe de su que rubulto a Seth Rollins y Breguaya podría ser la pregunta por excelencia si lo habrá explicado su hermana Abigail a esta altura del combate cubra quien cubra no podrá salir del conteo saludos para Carlos Gamer para Fernando para Alonso Uchiha bien estamos recuperando ahí está Seth Rollins Seth Rollins está todavía noqueado yo también estoy cansadísimo todos están agotados en este combate yo no me quedaré con las ganas de aplicar lo que tanto les había anunciado un movimiento que me gusta mucho también de Finn Balor y por fin lo logré hacer y no hay nadie que pueda joder nuestros planes los super pisotones la mente y luego de esto si recibes los pisotones dobles vas a caer noqueadísimo creo que no se me adelante Roman Reigns vamos vamos uno no 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 Roman Reigns tú no cualquiera ganos tú por favor ganó listo vamos árbitro estúpido cuenta cuenta cabrón uno dos que confió Roman Reigns en Seth Rollins ah no se me está preparando la lanza a quien se la va a lanzar a mi golpeado listo vamos a comer el mandado a Roman Reigns Seth Rollins está muerto ha recibido y encima quedó fuera quedó fuera de la foto uno vamos no llegas Red Wyatt no llegas Red Wyatt ¿qué es? pero de que este hecho Seth Rollins por la puta madre Seth Rollins es mío Red Wyatt ni lo mires puta madre me cago no 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 uy me botó como basura Red Wyatt fíjate uy ahora ya se siente victorioso porque sabe que Seth Rollins está prácticamente enojeado en pie uy miren super topetazo de parte de Seth Rollins el combate se hizo demasiado épico ¿te gusta Jeff Hardy? sí pero más me gusta Matt Hardy me agradaba más estoy fanático de Matt más que de Jeff ok el combate está diéndose demasiado largo ¿por qué usas a Finn Balor? ya lo dije que bueno Eddie hoy día si en Pam vs Conor McGregor no hoy día voy a salir voy a ir a un concierto ¿te gusta el fútbol Eddie? no no me gusta el fútbol para nada ah ok también me gustan las finales de los campeonatos cuando juega Perú y pierde pero no es que vea partidos por ver bien el cabrón de Wyatt nos cagó ¿no? nuestra victoria estaba asegurada pero Wyatt llegó a joder así que también pagará caro su intervención toma esto listo vamos a hacer que reviente Brett Wyatt con estos pisotores matar insectos dobles para ti también y mientras se ponen está ocupado ¡miren lo cagó huevón! miren lo que hizo Roman Reyes miren eso el finisher y seguido el finisher de Roman Reyes este es un momento grandioso ¡wow! este es grandioso dice el universo de la WWE ¿quién comió a quién? ¿quién ganaba? ¡puta madre! Brett Wyatt no debiste de haberte recuperado entonces le comió el mandado a Roman Reyes ¡ah! ¡me da cuenta! 1 2 y por fin y es que Seth Rollins había recibido demasiado castigo pero que chévere ese video tiene que quedar guardado y es el video más especial de todos y es que los finisher fueron seguidísimos al unísono al mismo tiempo los pilotores de Finn Balor y al mismo tiempo el golpe de superhombre revertiendo una movida de Seth Rollins felizmente logramos vencer luego de que veamos ese super momento y bueno vamos a ver si es Finn Balor el ganador de este combate no pueden perderse mañana domingo es Finn Rollins y ojalá pase algo parecido a lo que acabamos de ver ahorita conmigo